qué fue sean todos bienvenidos a otro vídeo otra reacción y otro episodio más por mi canal de youtube es a servidores ms snipes como todos me conocen y para lo que no me conozcan ya saben qué hacer suscríbete y prende la campanita de notificaciones sin perder el tiempo reacciona el in sin mi gente para quienes que está jugando el ensino ahora para souls para quienes que está jugando a ver bueno vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal voy a averiguar para quienes que está jugando en este mismo highlight así que el ego parece que esto está editado que lo que polar me dijiste que viniera a recordarte lo que hablamos por incena si puedes bro y que exactamente loco perdóname que tengo mala memoria vamos a ver el isi bonito comienzo que tiene esta edición esto está editado loco hasta con la escopeta se vio hermoso eso apresaba para smoker que está jugando para smoker un bonito piqueo me gustó el cinematics del principio es muy bonito eso no sé quién editó esta vaina creo que lo vamos 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 muy bien muy bien loco el vato tiene piensa piensa tiene un iq alto loco es rápido y loco pero se la tiró antes de que pasen el man se metió justo al frente de play será ok eso nos enseñó lo que iba a pasar antes de que pasara eso fue lo que vimos ahí un buen spray de la por 4 ok no esta canción loco me tiene muchas canciones tiene mucho muchas partes hey loco cual esta canción brasileira que está bien famosa ahora loco en todos los lados que la están bailando los jugadores de soccer y todo eso si saben cuál es que me la digan en el chat creo que esta es la canción de superman eh creo que esta es la canción de superman eh esa es otra canción a ver precisión con escarele por 4 oh anda jugando con storm también con con perera o jugaba no o juega con perera perera si sigue en storm si bueno hasta ahí la reacción mi gente a el ensin si a ustedes les gustó ya ustedes saben qué hacer suscríbanse y prendan la campanita de notificaciones y ya sería hasta la próxima se me cuidan mucho que mi dios me los bendiga peace out peace out